Pablo Pérez, candidato a la alcaldía de Segovia por el Partido Popular, ¿cómo va la campaña? Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acogerme. Bueno, pues la campaña está siendo apasionante, ¿no? Estamos recorriendo todos los barrios, aunque ya lo hicimos desde el mes de enero hasta aquí, recogiendo las propuestas tanto de barrios como de colectivos, asociaciones, empresariales, asociaciones de ámbito social, asociaciones de cualquier tipo de ámbito, pues desde el mes de enero hasta ahora hemos estado recabando todo lo necesario para la ciudad desde su punto de vista. Nosotros es verdad que somos una candidatura que conocemos muy bien Segovia, procedemos de 12 barrios diferentes, lo que nos lleva a que somos personas que vivimos en Segovia, hacemos nuestra vida en Segovia y la hemos desarrollado desde siempre en esta maravillosa ciudad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ampliar esas problemáticas que a lo mejor cada uno conoce el problema que tiene en su propia calle. Pues queríamos conocer el problema de todas las calles, de todos los vecinos y de todas las asociaciones. ¿Qué balance hace del resultado del 28 de abril? Bien, el 28 de abril es verdad que fue, para el Partido Popular y para lo que es mi casa, fue un resultado malo. La verdad es que yo no lo extrapolaría y esto fue fundamentalmente a la división de voto que hubo de la derecha. Es verdad que Vox y Ciudadanos han propiciado un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Yo lo comento siempre, esto podemos asimilarlo a la victoria de Rajoy, fue también por una división de la izquierda con Podemos en ese momento. Y creo que en este caso nos ha salido de vuelta y en esta ocasión el Partido Popular, debido a esa división que tuvimos en las pasadas elecciones, pues no es quien gobierna. Tanto, bueno, Vox critica al PP, le llama derechita cobarde, Ciudadanos le disputa el liderazgo de la oposición. No sé qué tiene que decir al respecto y por otro lado si el Partido Popular hace autocrítica por esa división de la derecha. Bien, autocrítica yo creo que hay que hacer, es decir, siempre que hay una división hay que hacer autocrítica. Y es verdad que el Partido Popular hasta hace nada ha aglutinado diferentes sensibilidades dentro de la derecha. Cada uno se posiciona dentro de esa derecha más conservadora, esa derecha más moderada, pero el Partido Popular ha sido siempre el partido que ha aglutinado todos los intereses. Yo, por ejemplo, a título personal, yo me considero más de centro de derecha liberal, es decir, creo en la libertad del individuo por encima de todo, y como economista, lógicamente, a la hora de hablar de economía, malo no ser liberal. Entonces, bueno, es verdad que hay que hacer autocrítica, pero también hay que ser responsables con lo que pasó en las pasadas elecciones y ver quién fue el responsable de la división del voto. Aterrizando ya en Segovia, ¿qué balance hace sobre lo que, bueno, la última legislatura? Yo digo siempre que este posiblemente haya sido el peor gobierno que ha pasado por la historia de Segovia desde siempre. Dudo que un gobierno en una ciudad como Segovia, en la historia, haya perdido 50 millones de euros a los ciudadanos. Esto, claro, luego se traduce, hablamos de tasas de presión fiscal, somos la octava capital de provincia con mayor presión fiscal a sus ciudadanos, la segunda con las tasas más altas, y desde luego es porque tenemos que pagar muchos errores cometidos por este gobierno durante estos años. Esos 50 millones de euros, que 28 proceden del CAT, y 20 y tantos millones de euros proceden derivadas de sentencias judiciales, desde luego que el balance de legislatura básicamente diría que es catastrófico y es el peor gobierno que ha tenido la ciudad de Segovia nunca, de forma categórica, lo digo, y de forma convencida. Eso, pues se ha traducido a faltas de inversiones en los barrios, a lo más básico ha faltado en Segovia, como, por ejemplo, cambiar la red de fibrocemento, la tecnología LED, que ya hay en todas las ciudades. En Segovia no lo tenemos. Tenemos también zonas de adoquín donde no debe de haber adoquín. Es decir, nuestras calles, nuestros barrios, lo tenemos desatendido. Y es lo de siempre, es en una pirámide de más lo social, no empiezas por lo básico, desde luego no podemos ir a las cotas más altas de esa pirámide de necesidades de una ciudad, ¿no? Siendo la base, pues eso, la canalización, el agua, por ejemplo, el sabor del agua en Segovia es malísimo, y eso es debido tanto a las canalizaciones como al sistema de depuración que existe. ¿Y cuáles son las propuestas que ofrece el Partido Popular para Segovia? Y las medidas estrella, ya conocimos el telebache. Bien, el telebache es una medida más, ¿no? Que yo creo que no sería de las estrellas, porque al final lo que hace únicamente es solucionar, pues, es de forma rápida y en 72 horas, pues, un problema que puede surgir en una acera o en una calle. Yo creo que es muy buena medida, ya existe en otras ciudades. Como digo, Segovia no ha avanzado y ni siquiera ha avanzado en este tipo de medidas. En Salamanca lleva funcionando 10 años con un tremendo éxito. Son equipos municipales que reparan la calle o la acera en 72 horas. Y en Segovia parece que nos sorprendemos. Ayer estuve por la calle, por la zona de Antonio Machado y tal, viendo un bache que llevo viendo tres semanas. Esto, en una ciudad del siglo XXI, pues, como que no es coherente. Y, desde luego, pues, nosotros con nuestro gobierno, pues, vamos a avanzar también en servicios para la ciudad con este tipo de medidas. ¿Medidas estrella? Pues, nosotros lo que estamos haciendo es dividir el programa electoral en dos, ¿no? En la ciudad, en la Segovia, de las oportunidades y en la Segovia de las personas. Es decir, si generamos oportunidades en Segovia, desde luego que necesitamos hacer de Segovia una ciudad amable para vivir algo que no es. Y tampoco tiene oportunidades. En primer lugar, vamos a hacer un plan anual de rehabilitación integral de los polígonos industriales. Vamos a desarrollar suelo industrial. Y es verdad que suena a medidas que ya lo estoy escuchando, pues, hasta por parte de la candidata del Partido Socialista, que incluso lo introducía en su programa. Pero es que ya la candidata a la alcaldía del Partido Socialista no ha hecho nada en este respecto. Vamos a hacer un plan que es el plan Emprende Fácil. Vamos a dar facilidades a los nuevos emprendedores, pues, devolviendo la cuota de autónomo durante el primer año, por ejemplo, desde el ayuntamiento, o rebajando tasas fiscales a los nuevos autónomos. Luego vamos a hacer un centro de alto rendimiento para pymes, para, bueno, aquellas empresas que ya estén en funcionamiento. Pues vamos a darles, pues, las técnicas para venta online, para mejorar sus canalizaciones de venta, coaching, etc. Luego, generar, por supuesto, como decía, terreno industrial, pero para atraer empresas. Ahora, a nivel municipal, no tenemos terreno industrial que ofrecer y existe una gran competencia entre las ciudades a la hora de atraer empresas. Desde luego, Segovia no está en ese círculo de competencia con otras ciudades para la atracción de empresas. Por lo tanto, nosotros queremos entrar en ese círculo y competir con otras ciudades para atraer grandes empresas. Por ejemplo, la Sierra Norte de Madrid, el metro cuadrado está carísimo, el metro cuadrado industrial. Bueno, pues, en vez de implantarse una empresa en la Sierra Norte de Madrid, si nosotros dispusiésemos de un suelo industrial de calidad, desde luego que podíamos hacer una competencia potente y conseguir de ese modo atraer más empresas. Luego, ya la ciudad para las personas. Desde luego que para mí lo fundamental en una ciudad que cada vez se está haciendo más mayor las personas que la habitamos, pues es un plan de accesibilidad, un plan de accesibilidad dotado con un mínimo de 250.000 euros al año. Hasta ahora, en accesibilidad, se han gastado 25.000 euros al año. Estamos hablando de multiplicar por 10 lo que se hace en accesibilidad en el Ayuntamiento de Segovia. Ya digo, vamos a lo básico. Y eso para mí, la medida estrella del programa electoral es esta. A lo mejor no tiene tanto nombre como un telebache, pero para mí la accesibilidad es lo prioritario en una ciudad como Segovia. Desde luego, también la tenemos que hacer amable para las familias. Y para eso, por ejemplo, otra medida que hemos creado son los parques infantiles cubiertos. Queremos que en diferentes barrios, pues es muy sencillo. Ya existen otros ayuntamientos. Si es que yo no he venido a crear nada, he venido a importar lo bueno que tienen otras ciudades y que Segovia, como vivimos en el siglo pasado, pues no tenemos. Por ejemplo, esos parques, que simplemente es abrir una puerta al estar cubierto durante todo el año. Evidentemente, se pueden disfrutar de ellos, que ahora mismo es bastante complicado, sobre todo en los meses donde la climatología es más dura. Comentaba antes el mal olor del agua y el mal sabor. ¿Qué propondría el BP para temas como, por ejemplo, el agua en la ciudad o, por ejemplo, con el CAT? Bien, bueno, lo primero en cuanto al agua. Existen unos sistemas de filtro que sería comprar un filtro nuevo para el agua. Es verdad que es caro, pero beneficiaríamos a la ciudad no solo hoy, sino a largo plazo. Yo creo que cuando se hace política, no sé, es mejor hacer este tipo de políticas, que a lo mejor son costosas en el corto plazo, pero muy efectivas en el medio y largo plazo. Hay veces que este gobierno, el de Clara Luquero, ha pecado de corto plazismo, es decir, preferimos gastarnos 100.000 euros en tres conciertos antes que comprar un buen filtro para el sabor del agua. Eso es la política, la decisión. ¿Hacia dónde destinas tus presupuestos? Y la voluntad política, yo creo que es, primero, mejorar la calidad básica del ciudadano y luego ya haremos, si quieres, los autobuses autónomos que parece que la alcaldesa quería traer a Segovia. Y el CAT. El CAT es lo que, bueno, el mayor cáncer que ha tenido esta ciudad en estos últimos años. Y la verdad que es un edificio complejo. ¿Por qué es complejo? No sé si alguna vez, alguno de ustedes han entrado en el CAT, pero no es un despacho de oficinas, no es un teatro, es únicamente dos plantas totalmente diáfanas que la empleabilidad, el uso de ese edificio, desde luego me parece complejo. Tenemos que trabajar en desarrollar la propuesta del CAT, desde luego tiene que servir para generar empleo, eso es lo primero, porque yo creo que el gobierno socialista únicamente ha visto la salida para generar empleo en Segovia de una forma, el CAT. Habla de empleo usted a la alcaldesa y ¿de qué habla? Del CAT. No le habla de polígonos industriales ni de desarrollo solo industrial, le habla del CAT. Entonces, bueno, ya que es la única medida y el gran cáncer que hemos tenido ahí, desde luego hay que finalizar esta faraónica obra, desgraciadamente, pero estamos estudiando una propuesta que no podemos todavía avanzar, que está relacionada con una empresa, pues ya hablaríamos de ello cuando esté en disposición, lógicamente, pero desde luego que tampoco quiero que se engañen los segovianos, se está diciendo que va a venir Indra. Indra no va a venir en ningún caso. Y no es Indra porque la empresa creo que se llama Insight o algo así, la que va a venir. Entonces, bueno, yo creo que cuando se habla de Indra, como es una de las grandes de España, de las 35 grandes de España, a los segocianos se les abren los ojos. Pero yo quiero abrir los ojos a los segocianos diciendo que es mentira, es una falsedad que Indra vaya a venir y como mucho va a venir Insight, que también, que realmente, bueno, es una participada por el presidente de Indra, de abrir más por él. Pero sí que vendrá Insight, ¿entra el caso? Bueno, no tiene acuerdos firmados. Es decir, en la administración pública, ¿cómo funcionan las cosas? A través de documentos firmados. Si no hay documentos, si no hay unas condiciones a través de las cuales se va a hacer el CAT o esos despachos de oficinas, que yo no sé dónde están porque no existen, si no hay un documento firmado, si no hay unas condiciones, un pliego, etc., usted no puede contactar con la administración pública. No se están engañando. Desde luego que una foto con nueve personas diciendo estos van a venir a CAT no vale de nada. Usted está trabajando con la administración. La administración necesita firmas y documentos por medio y contratos. No hay ningún contrato, ninguna firma por medio. Entonces, bueno, que no nos engañen. Y encima es que están jugando con lo más importante, ¿no? Para una persona, para poder vivir, que es el empleo. Es decir, que no jueguen con las ilusiones de los egobianos porque realmente no es cierto que existan esas firmas. Y si no, bueno, que nos las demuestren y diremos, pues es cierto. Bueno, entramos en la recta final de la entrevista. ¿Cómo está yendo esa remontada, ese viaje al centro? ¿Y si consideran que se merecen las críticas que está recibiendo Pablo Basado como personal suyo, tanto de fuera como desde dentro del Partido Popular? Sí, es cierto que yo ahora mismo estoy muy, muy centro de mi campaña. No sé, yo creo que el Partido Popular nunca nos hemos ido del centro. Además, los estatutos del Partido Popular lo definen claramente, ¿no? Centro es centro derecha liberal, reformista, con carácter europeísta. Es decir, esos somos nosotros, esos son nuestros principios que nos han marcado en todos los estatutos y desde luego en el último congreso que ganó Pablo Casado, eso no se cambió. No dijimos hacia dónde íbamos a ir, dijimos que íbamos a permanecer donde estábamos porque donde estamos es donde estamos a gusto, es el centro de derecha liberal. Sí, sobre Pablo Casado. La pregunta de Pablo Casado, ¿verdad? Sí, las críticas que está recibiendo sí se las merece, tanto desde fuera como desde dentro, después del 28 de año. Sí, a ver, a Pablo es como un partido de fútbol, ¿no? Hay una persona que juega el partido, un club que juega el partido, un entrenador, y hay 200.000 o aplaudiendo o criticando, pues Pablo está en ese punto. Pues unos tendrán más razón que otros, pero es algo que no voy a entrar a valorar porque entra dentro de la opinión de cada cual, que es algo muy respetable. Somos liberales, que cada uno opine lo que quiera. ¿Qué expectativas maneja el Partido Popular para el Ayuntamiento de Segovia? Bien, con nosotros las expectativas son realmente buenas. Yo creo que estamos proponiendo un cambio muy ilusionante de gente de Segovia para Segovia. Creo, o estoy convencido, de que las cosas se han hecho muy mal y estoy convencido que va a haber un voto de castigo a la gestión municipal de estos años. Repito, como decía antes, la peor gestión municipal de la historia de Segovia. Nunca antes un gobierno municipal ha perdido 50 millones de euros a los segovianos. ¿Qué posibles pactos se barajan teniendo en cuenta que puede salir un ayuntamiento muy fragmentado? Sí, es verdad que es lo más posible, viendo un poco cómo va a estar la tendencia política en este momento, es que haga falta un gobierno a través de pactos. Nosotros vamos a apelar a una palabra, el diálogo. Es lo único que hace falta para gobernar gobiernos fragmentados, ayuntamientos o entidades fragmentadas en sus sentires políticos. Pienso que he sido una persona tremendamente dialogante y que para ello no voy a tener problemas de dialogar con quien quiera unirse a este proyecto que, desde luego, por medidas, por implicación con la ciudadanía, es el mejor que se está presentando ahora mismo en nuestra ciudad. ¿Pero el diálogo preferentemente con ciudadanos, concentrados, con Vox? No, el diálogo con los segovianos, lo primero. Y luego, en función de lo que digan los segovianos en las urnas, ya me lo plantearé, ya plantearemos con quien dialogamos. Es verdad que estoy viendo otros partidos que pueden entrar dentro del ayuntamiento que están teniendo programas electorales realmente pobres, que yo no sé cómo pueden gobernar o pretenden gobernar a través de 20 ideas para la ciudad, cuando la ciudad está llena, llena de necesidades. Y tampoco digo lo que está haciendo Clara Luquero, que ha presentado una... Creo que son 500 medidas, según me ha dicho esta mañana, pero claro, es una persona que incumple los programas electorales. ¿Dónde están, si no, las viviendas sociales de Soldado Español? ¿O las viviendas, las 144 VPO que prometía en color del resac? Es decir, una persona, o bueno, el recinto ferial, o la promoción de nuevo terreno, o el cuidado de los polígonos industriales. Esto estaba en el programa electoral de la señora Luquero cuando se presentó en las últimas elecciones. Desde luego que nosotros vamos a cumplir con ese programa electoral y quien quiera cumplir mi programa electoral, pues será bienvenido a juntarse con nosotros. Estamos ya terminando. Se casa el día de antes de las elecciones, no sé si estaba previsto. ¿Y cómo está viviendo? Estaba previsto la boda, porque yo pedí matrimonio en junio del año pasado y fijamos un mes, pues el mes de mayo, finales de mayo, pues porque yo he menos, ¿no? Aunque por lo visto las previsiones son complicadas. Pero, claro, pedí matrimonio en el mes de junio y luego ya surgieron las elecciones, pero, bueno, más o menos sabíamos que iba a ser el día 26, que no condicionaba para nada lo que era nuestro viaje de novios, nuestra boda por todo lo alto y felices los dos, ¿no? Pero desde luego que en el momento que empezaron a plantearme la posibilidad de ser candidato en el mes de septiembre, desde la dirección nacional del partido, pues la que iba a ser mi mujer se fue asustando hasta que vio que era una realidad y desde luego que no era la mejor fecha para juntar esto. Te casas una vez en la vida y no te presentas muchas veces alcalde de tu ciudad y resulta que esos dos factores, esas dos situaciones, se han juntado en dos días consecutivos de tu vida. La verdad es que es una locura, pero bueno, estamos afrontándolo muy bien, llevando un poco la boda. Acabo de venir de estar preparando cosas para la boda y ahora esta tarde voy a terminar para hacer cosas de campaña con toda la ilusión que llevo para estas semanas para ambas cosas. ¿Habrá caras conocidas en esa jornada de reflexión del PP a nivel nacional? No, no, no. Además, yo sí que tengo claro que no me gusta hacer política en mi vida personal. Entonces, bueno, en un principio quienes están invitados son mis amigos más cercanos y la familia, fundamentalmente. El grupo de amigos ya un poco, bueno, que tienes relación menos frecuente, pues no están invitados. Bien, desde que me presenté como candidato hace ya unos meses, hablaba de una tierra, de una ciudad de oportunidades para Segovia. Han sido muchas personas las que han tenido que irse de Segovia, de mi entorno, mi grupo de amigos, familiares, que se han tenido que ir de Segovia para encontrar oportunidades fuera de Segovia. Yo lo que quiero es revertir esta situación y volver a ser una ciudad de oportunidades. Quiero que Segovia atraiga empleo, que sus jóvenes no tengan que salir a buscar empleo a otras tierras, a otras ciudades, pero también quiero hacer de Segovia una ciudad habitable y para ello vamos a mejorar sus calles, vamos a tratar mejor a los barrios y vamos a dotar de infraestructuras necesarias, tanto a nivel movilidad como accesibilidad. Por eso yo quiero, pues, convertir a esa Segovia de oportunidades y esa Segovia para vivir. Gracias. 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 Gracias.